Ya no me tengo el cielo abierto de ruego sobre el teléfono que no suena aún Estoy esperando escuchar tu voz después de la pelea que jamás tiene un final Voy a dejarte escapar porque no quiero nada más y sentirte lejos de aquí Aclara mi sol y me deja pensar la cruz realidad que me diste a probar No llamarás y tampoco vendrás pero yo sé que en cada rincón te arrastrarás Me vas a pensar en un charco de lágrimas y cuando des un paso atrás ya tarde será Nadie no sé si un dolor naceré de nuevo yo buscaré un lugar donde haya tranquilidad Y mis razones vendrán a guardar todo de ti Voy a dejarte escapar porque no quiero nada más y sentirte lejos de aquí Aclara mi sol y me deja pensar la cruz realidad que me diste a probar No llamarás y tampoco vendrás pero yo sé que en cada rincón te arrastrarás Me vas a pensar en un charco de lágrimas y cuando des un paso atrás ya tarde será Me vas a pensar en un charco de lágrimas y cuando des un paso atrás ya no quiero verte más Me vas a pensar en un charco de lágrimas y cuando des un paso atrás ya no quiero verte más Voy a dejarte escapar porque no quiero nada más y sentirte lejos de aquí Aclara mi sol y me deja pensar la cruz realidad que me diste a probar No llamarás y tampoco vendrás pero yo sé que pronto te vas a aparecer Y mi teléfono una vez más sonará cada día buscando mi querer La muda y la tranquilidad de mis razones vendrán a guardar todo de ti Voy a dejarte escapar porque no quiero nada más y sentirte lejos de aquí Aclara mi sol y me deja pensar la cruz realidad que me diste a probar No llamarás y tampoco vendrás pero yo sé que en cada rincón te arrastrarás Me vas a pensar en un charco de lágrimas y cuando des un paso atrás Me vas a pensar en un charco de lágrimas y cuando des un paso atrás ya no quiero verte más La lluvia va a caer cerca de tu corazón La lluvia va a caer cerca de tu corazón Voy a dejarte escapar porque no quiero nada más y sentirte lejos de aquí Aclara mi sol y me deja pensar la cruz realidad que me diste a probar No llamarás y tampoco vendrás pero yo sé que pronto te vas a aparecer No llamarás y tampoco vendrás porque no quiero nada más y sentirte lejos de aquí